Realmente estamos muy contentos porque estamos con una serie de eventos que se están realizando en el Teatro del Puerto. Se viene este domingo una gran peña, familiar para toda la familia, para que puedan disfrutar. Mucho folclore, mucho tango, así que bueno, ahí estamos ultimando detalles, pero bueno, ya está todo listo para ese día y encaminado, así que están todos invitados. Es la Peña del Sordaje, son nuestros músicos históricos. Te nombro algunos, Miguel Pereira, Lenny Bredle, Eduardo Gonsebat y otros. De esa generación que todo el mundo hemos disfrutado y escuchado esa música, nos van a ofrecer este domingo un recital de casi tres horas, recorriendo un repertorio que van desde los 60 en adelante, temas en inglés. Bueno, hay un montón de seguidores que ya conocen la música que hacen, el repertorio. Y bueno, gracias a Cultura que nos ha dado ese espacio, el hermoso espacio del Teatro del Puerto para realizar estos eventos. Y los domingos siempre hay artistas de la asociación musical. Y en este caso es la Peña del Sordaje que nos van a dar este espectáculo para toda la familia. Bueno, de paso les contamos, les contamos, le contamos al público que ya está abierta la convocatoria, así que se pueden inscribir, busquen en redes, Dirección de Cultura Huele Huechu, y ahí hay un teléfonito donde se pueden comunicar. Sí, la verdad que se ha difundido, se está difundiendo mucho, hay mucha participación, hay mucha convocatoria, por suerte se le está dando el valor, el valor que necesita el espacio. Así que la verdad que estamos muy contentos por eso. Es un caminito importante, pero lo estamos logrando, así que se le está dando mucha difusión. Y por suerte hemos recibido muchísima, muchísima cantidad de artistas que están ya pidiendo fecha y que se quieren inscribir. Así que bueno, los estamos derivando ese teléfono. Y sí, 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 la verdad que viene bastante bien el camino y es un puente, como decimos siempre, desde el arte donde todas las disciplinas están convocadas, todas las disciplinas existentes a vidas y por haber. Así que están todos invitados a formar parte de esta hermosa familia que tiene que ver con el arte y con el mundo artístico. Bien, domingo, este domingo próximo, 21 horas, 21 horas y el valor 2.000 pesos, si no me equivoco. Anticipadas 1.500. Anticipadas 1.500. Así que bueno, Teatro del Puerto, Gualeguaychú, evento para toda la familia, evento cultural, evento artístico, evento para que podamos disfrutar y para que podamos seguir humanizándonos en este canal tan importante como es el arte. Así que están todos invitados. Y la convocatoria, vuelvo a insistir, está abierta para todas las disciplinas. Ayer, por ejemplo, se comunicó con nosotros un chico que hace arte urbano y está genial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hip hop y todo eso, ¿no? Que está buenísimo y estamos tratando de abrirle las puertas a todos estos artistas que por primera vez se suben al escenario. Así que es genial que puedan transformar el arte, que puedan transformarse como personas, como seres humanos, en este espacio tan hermoso que tenemos en la ciudad de Gualeguaychú como es el Teatro del Puerto. Y al que vuelvo a insistir, están todos invitados a participar.